¡Hola! Inglés o Español, Inglés o Español. Bueno, a ver, aquí tengo a mi socio, por el tatu en la casa. Vamos a hacerle un piscincito. Hablando de cubano. ¿En qué hablo? En Cuba. Hablando de cubano. ¡Esta es español, inglés, cubano! ¿Tengo la luz encendida? Primero vamos a limpiarlo. ¿Qué es lo que se llama? Que la gente no vea la baila. No, bravo, bravo. De prende baila, se diga no se ve. ¿Eh? Está un cabrón. Eso no duele de nada, bro. La verdad. Eso es un pinchazo. Tú sabes cómo es la baila. Tengo que decir uno, dos y tres, en el tres tu respira profundo y ya. Y ya no. Ya no la baila. No puede decir de nada, que no te den nada. Vamos a ir limpiando. Estamos quitando los cimientos. Si el otro día... Ay, coño. Pregúntale a este que me hizo un piscin a mí. Cuando uno se siente en la silla. Eso, mamá. No, mamá. Si tienes una cámara delante. ¿Eh? No, mamá. No, no. Si te duele. No me dolió. Si todavía no te he metido la aguja. Exacto. Algo súper importante que recomiendo es chequear la joyería. Si funciona. Si funciona. Lo cierre. Porque tú no quieres cuando le metas un pinchazo a un cliente. Que ya tiene la vaina metida hasta adentro. Que la joyería no funcione. Y le tengas que quitarla a él. Y cambiarse. Y le digo que se ponga en el reticópio. Y entonces. Eso, obviamente. Si haces eso. Le vas a causar más dolor al cliente. Y probablemente nunca haré. Entonces. Lo vamos a marcar ahora. Te lo voy a poner en un lugar. Para que se te mire la joyería. Si no. Si te ves un puntito. Es un puntito. Esto va a ser un segundo. Ok. Esto va a ser uno, dos y tres. Y lo hacemos. Ok. Ok. Uno, dos. Espira. Completo. Si. Él lo es. Esa como. O, no. Esa como. Uy. Bueno. Bueno, no. Buenas. 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 Ponemos la de política Tengo un draco lo hablo Nada más de impresión Nada más fue impresión de que adon Claro Sangre mucho ¡Ping! ¡Marin de los pingüés! ¿Y sabe cómo quedó? De 0 al 10, ¿cuánto te dolió? Con impresión no Ponle 1, ¿sabes? Con impresión Pero... No va a perder Doctor de los Piscing ¿Por qué se cree que ese hombre la vez muera? Que la vez muera la vez No va a perder